Continuar. Bueno, pues hoy vamos a ver dos temas. A cada uno alrededor de 20 minutos. Y luego, ya que hayas puesto los dos temas, hacemos preguntas, comentarios, aportaciones, como siempre. ¿Por qué? ¿Y por qué prefiero que sean después de los dos temas? Porque si nada más doy uno y ahí empezamos a platicar, se nos va todo el rato. Y es bien importante ver los dos, porque ambos forman un arco que va de 1824 a 2024. Estamos hablando de 200 años de la historia de México. El primer fragmento, la primera parte, de esta sesión, se llama El asesinato de Iturbide. Ocurrido hace 200 años, un 19 de julio de 1824, la semana pasada fue, hace ocho días, que fue 19, fue el 200 aniversario del asesinato de Iturbide. Este texto que voy a leerles y a comentar a continuación, es una extracción de mi libro. Mi libro que se llama Agustín Iturbide, fundador de la, perdón, Agustín Iturbide, libertador de México. Me apoyo en mi padre, en mi tío Alfonso Trueba, en historiadores como ellos y Carlos Alvear Acevedo, y otros muchos para hacer una obra resumida, en la cual presento a uno de los poquísimos héroes limpios que tiene nuestra historia. Recordando que precisamente los viernes lo estamos dedicando a la revisión de la historia de México, tanto del pasado como del presente. En este año, pues, se cierra el ciclo de conmemoraciones referentes al Bicentenario de la Independencia de México, que se iniciaron en 2024. Y es que vale la pena insistir en una idea medular. México no alcanzó el estatus de nación independiente, sino hasta el 27 de septiembre de 1821, fecha en la cual se logró la entrada a la Ciudad de México del Ejército Triunfador, que además logró alianzas extraordinarias, el Ejército Trigarante, con nuestras tres garantías, Verde Unión, Blanco Religión, Católica Apostólica Romana, con exclusión de toda otra, Rojo Unión, de todos los habitantes de este país por la sangre. Esta fecha gloriosa del 27 de septiembre de 1821 se logró gracias al genio conciliador de Agustín de Iturbide. Él hizo la independencia sin disparar un solo balazo, sin causar un solo muerto, todo a base de cartas, de diplomacia, de reuniones de avenimiento, de estrechar la mano y darle el abrazo a Vicente Guerrero. En fin, antes de esa fecha, nada. Únicamente movimientos guerrilleros que lograron controlar algunos territorios, pero que en lo referente a la independencia no obtuvieron ningún resultado. Ahora bien, la independencia conseguida por Iturbide no fue del gusto de todos, ya que tuvo poderosos opositores, especialmente en las logias mazónicas, que confiaban en que el triunfo de Iturbide favoreciera sus intereses. Y no fue así, porque a Iturbide le pidieron cosas que equivalían a traicionar a la patria. E Iturbide se negó. Al ver que no era posible convencerlo, dichos grupos derrocaron a Iturbide e incluso propiciaron su destierro. Ya en Liorna, Italia, porque hasta allá fue a parar nuestro libertador, ya en Liorna, Italia, donde Iturbide se hallaba exiliado, el libertador Iturbide tuvo la noticia de que el rey Fernando VII de España, en alianza con Francia y con Inglaterra, planeaba invadir México para reconquistarlo. Al enterarse de que su patria estaba en peligro, Iturbide regresó para salvarla, porque él era un militar extraordinario. Y una vez que hubo pisado el territorio nacional, fue tomado prisionero y posteriormente fusilado en Padilla, Tamaulipas. Un fusilamiento que, según a continuación explicaremos, fue un vil asesinato. Podemos decir que el único país de la tierra, el único país de la tierra que ha asesinado a su libertador, a su héroe más limpio, es México. Somos una nación parricida. Cuando regresaba de su destierro y al hallarse frente a las costas mexicanas, Iturbide se comunica con el gobernador de Tamaulipas, Felipe de la Garza, quien le debía la vida a Iturbide, ya que éste le había perdonado por haber encabezado una rebelión en su contra. Fíjense, no pierdan de vista este detalle. El gobernador de Tamaulipas, Felipe de la Garza, le debía la vida a Iturbide porque lo había perdonado en vez de fusilarlo. Iturbide desembarca y entonces Felipe de la Garza, el que le debía la vida a Iturbide, lo manda a apresar, diciendo que existe un decreto del Congreso mexicano que lo condena a la pena capital por el solo hecho de pisar territorio mexicano, cosa que Iturbide no sabía. Se le informa que será sometido a un juicio sumarísimo y Iturbide protesta y pide apelar a un tribunal superior, pero su recurso legal es rechazado, claro, por la masonería. Así como Maduro no va a entregar el poder, así como el PEG no va a entregar el poder porque tiene juramento mazónico de destruir a sus respectivos países, desde hace 200 años la masonería logra el asesinato del libertador. Gravísima anomalía el rechazar los recursos de Iturbide, puesto que la función del poder legislativo es hacer leyes y no juzgar si dichas leyes se cumplieron o no. Aquí se ve claramente cómo el cazador Felipe de la Garcia y la masonería no quieren soltar a su presa porque Iturbide es muy peligroso para ellos, para la masonería, razón por la cual deciden fusilarlo lo antes posible, no sea que el pueblo se entere de su regreso y todo se les complique. Es juzgado, fíjense, es juzgado por el Congreso Local de Tamaulipas que estaba presidido por un sacerdote de nombre José Antonio Gutiérrez de Lara. O sea, el Congreso que ordena el fusilamiento de Iturbide está dirigido, tiene un presidente que además es un cura católico, José Antonio Gutiérrez de Lara, el vil demonio, Judas. Iturbide solamente pide que le permitan leer los documentos en los que probaba los proyectos de reconquista de la Santa Alianza. Se oponen tajantemente. Primero había que juzgarlo. Iturbide suplica que lo escuchen puesto que nadie puede ser condenado sin defenderse. Los diputados son inflexibles, mazones al fin y al cabo, hambrientos de poder y muertos de miedo ante el liderazgo de Iturbide que hubiera podido encabezar con su sola presencia a otro ejército libertador y vuelven a negarse. Es aquí donde dos preguntas nos hacen reflexionar. ¿Cómo se podía decidir sobre la muerte de una persona sin conocer ante las circunstancias que podían influir en su destino? ¿Es justo condenar a un hombre sin oírlo y sin prestarle una defensa legal? Por supuesto que no. El Congreso se negó a oírlo, lo cual constituyó una clara violación de las normas jurídicas así como de los elementales principios de humanidad. Ante todo esto volvemos a preguntarnos ¿la condena a muerte dictada contra Iturbide fue la aplicación de una justa sentencia o fue un vil asesinato? A pesar de sus tendencias liberales el presidente del Congreso el padre Gutiérrez de Lara esgrimió una serie de argumentos a favor del acusado que la ley que lo condenaba se apartaba de los principios generales del derecho que Iturbide ignoraba dicho decreto y que de buena fe se había presentado voluntariamente ante el Congreso de nada sirvió tenían presa la presa entre sus garras y no estaban dispuestos a soltarla. Era urgente asesinarlo antes de que el pueblo se enterase y pudiera incluso producirse una rebelión masiva a favor del libertador. Iturbide pide como última gracia que le permitan confesarse con su asesor espiritual el padre Treviño quien lo acompañaba en el viaje desde Europa y que aún se encontraba a bordo petición denegada. Le negaron la confesión y la comunión inartículo mortis. No le quedó más remedio que confesarse con el padre Gutiérrez de Lara diputado y presidente del Congreso que lo condenó a muerte. Era tal la prisa que tenían por matarlo que lo fusilaron al caer la tarde negándole el consuelo de comulgar en la misa del día siguiente. Otra petición suya que también fue rechazada. A las seis de la tarde del día 19 de julio de 1824 en Padilla Tamaulipas fue fusilado el libertador de México. Estos días se cumplen 200 años del inicio de nuestra trágica malhadada y luciferina historia y Turbide profiere sus últimas palabras. Mexicanos muero feliz porque muero entre vosotros y suelta un largo discurso que será objeto de una lectura en próximas sesiones porque es un tema que vale la pena ahondar porque es parte de una historia que estoy seguro casi ninguno de ustedes conocía. o si quien conocía la historia que acabo de narrar tal como la acabo de narrar quien dijo yo nadie no no nadie ¿por qué? pues porque los mexicanos fuimos maleducados en el no conocimiento de nuestra historia en conocer falsamente las cosas al revés se nos negó la verdad se alteró la verdad para quitarnos el amor a la patria porque no podemos amar lo que no conocemos ¿por qué se nos niega el conocimiento de esta historia de Iturbide? para que no podamos amar a México y por lo tanto nos puedan dominar las sectas mazónicas que nos han dominado a lo largo de 200 años con breves periodos muy cortos de excepción que en su momento habremos de estudiar bien este fue el primer tema de esta sesión ahora vámonos sobre el segundo tema a ver dónde anda por aquí aquí está el segundo tema se relaciona con la maravillosa noticia excelente noticia aplaudo a rabiar de que los Estados Unidos por motivos pragmáticos no por motivos legales ni morales simplemente Biden quiso cubrirse de gloria para tapizarle el terreno electoral a la quema a la Harris por eso le tendieron una trampa por eso lo pepenaron en Hermoncillo lo secuestraron y se lo llevaron en un avión a un aeropuerto cerquita del paso Texas y ahí lo pescó la DEA y el FBI y ahora resulta que el gobierno mexicano dice fue secuestro fue contra las leyes internacionales violaron nuestro territorio vamos a presentar una queja en el tribunal supremo de las naciones unidas pamplinas cuando les conviene al peje y a su pandilla a muy derechos ¿no? pero ¿qué creen? esto pasó ayer y ya lleva más de doce horas el gobierno el desgobierno mexicano sin decir esta boca es mía y los grandes periodistas dicen pánico en palacio terremoto en palacio temen terminar todos en la cárcel pidamos de a la virgen de Guadalupe que haga justicia y en efecto terminen en la cárcel vamos a escuchar a esta mujer valiosísima valerosísima inteligentísima bien documentada que nos dice sobre este pastuoso acontecimiento que es que el mayo zambada el principal narcotraficante del planeta con mucho este hoy prisionero de los marshals en la unión americana y de cara a pena de muerte o cuando menos a cárcel perpetua vamos a ver escúchenla con mucha atención por favor esta madrugada es decir entre entre jueves y viernes en la he podido hablar con uno de las personas que participó activamente en esta operación que concluyó con la captura del mayo zambada y me revelé la información realmente útil para poder entender qué fue lo que pasó y cuáles son las dimensiones y las muy probables consecuencias que tendrá esta detención bueno antes que nada me comentaban que fue una operación de al menos un año encabezada por el FBI coordinada por tres cortes federales una en California otra en Colombia en Washington DC y otra en Chicago Illinois ahora también estaremos en YouTube Aristegui en YouTube y como siempre encuentranos en www.aristeguinoticias.com todo indica que el mayo zambada sería si bien está en este momento detenido en Texas y tiene que ser presentado ante un juez de este estado es muy probable que sea llevado justamente a la corte de Chicago donde se supone que está el caso principal y que sería ahí donde dijéramos estaría radicado el expediente judicial aunque me informan que por su parte la DEA que no tuvo un papel protagónico en esta ocasión en esta detención pues está peleando que el caso sea llevado a la corte de distrito este de Nueva York donde también hay un largo expediente abierto sobre todo en contra de los chapitos número uno número dos que efectivamente se trató de una detención porque recordarás que en los primeros minutos en las primeras horas se hablaba de una supuesta entrega de el mayo zambada a las autoridades norteamericanas lo que me afirma esta persona que repito participó dentro de la operación que concluyó en esta detención es que sí fue una sorpresa o sea el mayo zambada cuando subió en ese avión no imaginaba que el propósito era que lo mandaran a Estados Unidos y ser arrestado aparentemente de acuerdo a lo que me informa esta persona en la operación quien sí conocía cuál era el propósito principal era Joaquín Guzmán López alias El Güero o Moreno hermano de Ovidio Guzmán López hermanastro de Iván y Jesús Sanfredo aparentemente él sí habría estado de acuerdo habría participado para poder llevar a cabo esta detención de el mayor zambada los dos fueron detenidos ahí en en Texas y me afirman que independientemente del rol que haya jugado Joaquín Junior dijéramos el hijo del Chapo Guzmán él fue detenido será seguramente canalizado ya sea a una corte de Chicago a una corte de California donde dame un segundito Anabel dame un segundito porque ya te vas a ir al tema de la corte y es muy importante pero déjame detener acá en esto que nos estás contando que es muy importante aunque desde luego las preguntas están abiertas todas déjame detener un poquito más y ahora nos cuentas hacia dónde se dirige el asunto de la corte entonces quiere decir que con la información que tú tienes de forma directa con esta persona que participó de la detención de estos dos personajes entonces si fue engañado el mayo Zambada para subirse a ese avión y para que este engaño ocurriera tuvo que contarse con la colaboración del hijo del Chapo esta versión que ha corrido que The Wall Street Journal ha publicado sintoniza con lo que tú tienes esto es lo que me afirma esta persona que participó directamente en la operación y cómo es que se le convenció subirse ese avión bueno tendríamos que hablar de que el mayo Zambada tú sabes he hecho desde hace más de 20 años investigo el cártel de Sinaloa pude hacer justamente la biografía profunda la biografía más completa del mayo Zambada en el libro El traidor en 2019 que en el momento platicamos tuve acceso directo a su abogado y tuve acceso directo al diario de Vicente Zambada y ahí lo que se entiende del personaje mayo Zambada y lo que se entiende de lo que ha pasado en los últimos meses es que el mayo Zambada es un hombre que aunque ha tenido fricciones con los chapitos después de la detención del Chapo Guzmán y de su condena a la cadena perpetua en Estados Unidos es un hombre que como quiera que sea ha tratado de evitar a toda costa estallar la guerra contra los chapitos aunque los chapitos lo han provocado aunque ha habido disputas entre gente del mayo y gente de los chapitos como que el mayo que siempre trata de ser conciliador el mayo que trata de evitar la guerra el mayo que se hace el político el mayo que tiene relaciones políticas al más alto nivel aparentemente pues ha tratado de evitar esa guerra y como parte de evitar esa guerra tal vez es que llegó a esta reunión con Joaquín ¿no? en esta actitud un poco negociadora que lo distingue y es probablemente que justamente esta actitud como de amor y paz del mayo es lo que lo lleva a abordar esa guerra me parece que todavía evidentemente hay cosas que resolver estamos hablando de un narcotraficante que lleva más de 60 años en el mundo criminal es un hombre que justamente en los pocos días en mañana si no me equivoco va a cumplir apenas 75 años él es el 27 de julio en este momento todavía tiene 74 años de edad mañana estaría cumpliendo 75 años de edad y bueno es en este contexto que se da esta detención habría que señalar que de acuerdo a esta informante esta persona que participó en la operación se espera que el mayo zambada ante esas circunstancias que tiene ante Estados Unidos que son bastante difíciles porque se le acusa no solo de décadas de tráfico de drogas sino particularmente del fentanilo y acuérdate que todo Estados Unidos está realmente en una feroz lucha contra esto y bueno me decía esta persona que el mayo zambada tiene dos opciones o se va con la opción A que es la opción estilo chapo donde se queda refundido en la cárcel de por vida en condiciones realmente bastante bastante cruentas o se va en la opción B que es justamente la de su hijo Vicente Zambada Niebla Vicentillo quien cuando es extraditado a Estados Unidos decide colaborar y se convierte en un testigo clave para atacar al cartel de Sinaloa y imagínate esto Anabel imagínate este segundo escenario que estás diciendo imagínate que el mayo zambada diga colaboro bueno está la versión tú dices que tienes información de que pudo estar en comunicación con las autoridades de Estados Unidos por un año The New York Times habla de tres años o sea que ahí está un asunto importante de que pudo ya estar en coordinación o en colaboración para una eventual entrega el mayo zambada con las autoridades de Estados Unidos si esto es así efectivamente pues entonces tú estás haciendo eso para entregarte y para colaborar que podría venir en términos de una colaboración del mayo zambada con la justicia estadounidense bueno no lo que yo estoy comentando es que esta operación para capturar al mayo habría durado un año ah discúlpame perfecto la creación después de este informante el mayo si fue capturado no se entregó de acuerdo a esta información que está hablando no se entregó si fue capturado perdón que estamos comentando discúlpame hice una lapsus totalmente lapsus de mi parte discúlpame que lo entendí mal entonces yo estaba entendiendo que en un año había estado en negociaciones con las autoridades no The New York Times habla de que cinco fuentes les confirmaron que estuvo en negociaciones para una eventual entrega por tres años eso lo dice The New York Times tú dices yo sé que esta operación duró por lo menos un año para capturarlo y en este caso la captura habría sido con la colaboración del hijo del chapo porque cómo llegaría ese avión a los Estados Unidos de eso estábamos hablando justamente de que a través de engaños lo habría subido al avión en mayo con esta con esta personalidad de conciliador pues probablemente mordió el anzuelo y terminó en Estados Unidos lo que me estaban informando justamente es que ahora ya hay en Estados Unidos ante este escenario de o estar cadena perpetua o al menos tener condiciones de prisión donde él pueda curarse o atenderse la diabetes que padece el problema de la rodilla que padece poder tener un contacto con su familia tener algunos privilegios imagino que en ese contexto es que podría colaborar a mí este informante que participó en la atención me dice muy probablemente lo que el mayo querrá es colaborar y lo que los Estados Unidos quieren no es solo desmantelar la estructura criminal del cártel de Sinaloa los laboratorios de Fentanillo quienes son sus cómplices en Estados Unidos y en México cuáles son los mecanismos de lavado de dinero si de acuerdo a esta persona me informa que uno de los objetivos principales del gobierno de Estados Unidos con esta captura es poder atacar de raíz al sistema de corrupción que ha protegido al Chaco Guzmán al Mario Zambala y al cártel de Sinaloa a los chapitos en los últimos años y es ahí donde está realmente la puerta de oportunidad para el Mario Zambala porque alguien conoce las entrañas de ese sistema criminal donde hay políticos presidentes expresidentes senadores gobernadores empresarios etcétera etcétera es justamente este hombre que lleva más de 60 años en este mundo en este mundo criminal ni más ni menos pues Anabel Hernández hablemos de seguir hablando porque esto desde luego es un como me dijiste puedes bajar el opuesto y bueno desde luego es importante decir que las comunicaciones de Estados Unidos se enfatiza el tema del fentanilo como un elemento que en Estados Unidos en este instante pues es una crisis tremenda y aunque el Mario Zambala y el cártel de Sinaloa han estado involucrados en 20 mil cosas a lo largo de décadas en este punto Estados Unidos es la cabeza o una de las cabezas para la producción y la importación de fentanilo a Estados Unidos Anabel Carmen es importante recordar al auditorio que de acuerdo al propio diario de Vicente Zambada a las propias declaraciones que me hizo el abogado Fernando Gagiola el cártel de Sinaloa el Mario Zambada había establecido contactos con la DEA no desde hace tres años había establecido contactos con la DEA desde principios del año 2000 recordarás que incluso hubo un acuerdo para que el cártel de Sinaloa les pusiera a todos sus enemigos miembros de otros carteles rivales traidores etcétera etcétera lo cual había hecho que la agencia antidrogas hubiera podido hacer detenciones realmente espectaculares a cambio de que el cártel de Sinaloa iba despejándose de enemigos y iba convirtiéndose en este cártel hegemónico o sea estas conversaciones con la DEA no son nuevas yo las revelé hace muchos años pero repito aparentemente esto no es lo que lo que llevó a su captura del día de ayer lo que me señalan es que lo que pasará en los próximos días meses en Sinaloa pues es realmente de pronóstico reservado habrá me dicen una muy posible guerra disputa entre los chapitos y Mayito Flaco que es Ismael Zambanas y Cairos que es el hijo que se queda como el heredero en este momento de crisis donde ya había roces entre Mayito Flaco y los chapitos Iván y Archibaldo y Iván y Jesús Alfredo y bueno sería ahí lo que podría ocurrir en los próximos días por lo pronto Carmen y sí creo que es muy importante decirlo al auditorio porque creo que ya es al menos un foco rojo importante no menor la ejecución de Héctor Nemesio Cuen Ortega uno de los principales aliados de Rubén Rocha Moya y de Morena para ganar la gubernatura en 2021 en esa alianza electoral estuvo Morena PT y partido sinaloense el mismo partido del que era dirigente Héctor Melesio Cuen el mismo partido que lleva a la chapa diputada aquella Lucero Sánchez López a ser diputada en 2013 y este hombre fue ayer ejecutado a balazos en Culiacán Carmen Melesio Cuen aún no se sabe cuál es el móvil de la ejecución pero llama mucho la atención que ejerce justamente en este contexto sin duda lo hablamos más temprano con nuestro colega Ismael Bojorquez el director de Río 12 justamente con este punto y bueno pues sí el asesinato de Melesio Cuen el exrector de la Universidad de Sinaloa dice pues difícil no ponerlo en este contexto lo que ocurrió sobre todo porque hay declaraciones yo al menos pude hablar con testigos directos de los hechos que testificaron que estuvieron presentes en reuniones donde participó Héctor Melesio Cuen Rubén Rochamoya con integrantes del cártel de Sinaloa incluyendo el Mario Zambada y los Chapitos llama la atención que justamente ahora dijéramos de este grupo político pues se ha se ha ejecutado repito en este contexto es una responsabilidad siendo alguna del gobierno federal esclarecer cuanto antes este este homicidio antes de que empiece a ocurrir el pánico entre testigos incómodos de todas estas relaciones entre Morena entre el gobierno de López Obrador y entre el cártel de Sinaloa no me puedo despedir Anabel Hernández sin preguntarte si tienes algún comentario y si lo has registrado sobre el tema de las fotos vimos bueno comentamos con Ismael Bojorquez la foto que subieron en la madrugada Río 12 es el medio primer medio que publica una fotografía del mayo Zambada ya detenido en Estados Unidos nos ha dicho Ismael esa foto nos la dieron de Estados Unidos dijo esta foto viene de Estados Unidos y nos la dieron de la captura o de la detención de la detención de ayer entonces está a ver si la pones en la pantalla está la fotografía la fotografía que mostró Río 12 y está la fotografía que mostró Rosa Isela Rodríguez esta mañana en la conferencia en la conferencia matutina y bueno pues se ve distinta la cosa se ve el pelo diferente se ve la vestimenta distinta y bueno pues la fotografía que tiene disponible el gobierno mexicano es esta que está en la pantalla de Aristegui Noticias a la derecha y la fotografía que publicó Río 12 es la que muestra el mayo Zambada a la izquierda y pues se ven distintos a ver si los puedo poner los descontos incluso uno es mucho más delgado que el otro no el pelo es uno distinto el otro bigote es más largo si tú lo ves cae en el labio y el otro el otro bigote de la fotografía del gobierno de México está muy sobre el labio si lo puedes distinguir sí es peculiar es extraño yo creo que hoy la posición del gobierno de México pues fue bastante errática lo que sí dejaron claro es nosotros no participamos en nada como lavarnos de las manos me parece realmente estamos ante una operación realmente que todavía dejará todavía deja algunas algunas preguntas algunas algunas cosas sin respuesta habrá que ver realmente perdón que te interrumpa más que lavándose las manos pues estábamos observando como pues no había mucha si hubo a ver si hubo alguna información previa del gobierno estadounidense respecto a esta circunstancia pues no la compartió con el gobierno mexicano porque el gobierno mexicano se enteró con la llamada que le hizo ya capturado la información que yo tuve directamente de esta persona que participa en la operación es que efectivamente el gobierno de México no supo nada y no supo nada porque el gobierno americano el año pasado de acuerdo a esta persona a este informante había mucha atención con este fragmento pongan mucha atención han tratado de hacer una operación para detener a Jesús Alfredo ahí Guzmán Salazar uno de los integrantes de los chapitos ahí y en Cuyacán pidieron ayuda al gobierno de México el gobierno de México sí, sí queremos ayudar pero al final me dijo categóricamente y esto lo publico en mi columna hoy de la Gochmele afirma categóricamente que tienen informaciones dicen pero desgraciadamente supimos directa directamente a Santo y Seña exactamente que filtraron información al cártel de lo que se estaba haciendo para tratar de lograr la detención es decir el gobierno de Estados Unidos en ese momento se dio cuenta pudo descubrir que la información que ellos habían compartido muy sensible al gobierno de México para poder detener a Alfredo terminó en las manos de Alfredo cuando yo le pregunto a este informante si ellos tienen información sobre los nexos entre el gobierno de López Obrador del cártel Sinaloa él me corrobora que efectivamente al menos él sí ha hablado con informantes que hablan sobre esto me corrobora que también hay informantes que hablan de estas presuntas conexiones de estas relaciones entre los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador con los chapitos que estas relaciones serían más bien sociales y algunas de negocios es decir estaríamos hablando realmente de una situación sensible que compromete al gobierno de México y es probable que sea justamente por eso por lo que no compartieron ningún tipo de información para poder llevar a cabo exitosamente esta operación seguiremos hablando Anabel Hernández si me lo permites gracias por estar aquí en un momento como este te imaginas como periodista te imaginaste como periodista algún día decir está detenido el mayo a zambada parece imposible ¿no? realmente cuando yo me levanté en donde me encuentro todo esto pasó en la madrugada cuando yo me desperté me encuentro con esta noticia realmente no lo podía creer después de tantos años de investigar el mayo zambada realmente parecía un narcotraficante que iba a morir invicto que iba a poder demostrarle al mundo que el crimen no paga al menos me alegra que en esta ocasión ese no sea el caso y que aunque sea tristemente en Estados Unidos sino en México porque sabemos que en México nuestra justicia está colapsada y hay tales nexos de complicidad que esto no puede ser posible al menos está en Estados Unidos y ojalá pague por sus crímenes pues sí es una noticia muy importante y desde luego hay que pues darle toda la cobertura por la relevancia que tiene esta detención en Estados Unidos de este personaje pues prácticamente legendario hay que decirlo no en términos de laudatorios sino en términos de una historia de décadas y bueno pues ahora está en este punto de quiebre veremos que sigue en esta historia gracias Anabel por estar aquí y seguimos hablando buenos días gracias por estar aquí Anabel Hernández la colega periodista que bueno pues ha escrito y ha publicado cosas el libro El traidor es un libro muy importante porque tuvo acceso como lo recuerda Anabel al diario al diario secreto del hijo del mayo Zambada es un libro pues fuera de serie porque no cualquiera tiene acceso al diario de alguien que pues formó parte del cártel de Sinaloa y pues es hijo ni más ni menos que del mayo Zambada así que Grijalvo publicó hace ya algunos pocos años este libro de Anabel Hernández el traidor que tiene en la portada esta imagen que es un dibujo que hizo el propio hijo del mayo Zambada mostrándose a sí mismo como un payaso es muy fuerte todo esto y la historia de el hijo del mayo Zambada es muy fuerte y está ahí en este libro que está circulando pues desde hace varios años y que en este momento pues es referencia obligada para hablar de este de este cártel para hablar de la figura de Ismael el mayo Zambada este personaje que bueno pues está ahora ya en esta circunstancia veremos qué tipo de proceso veremos qué tipo de circunstancia se da habrá colaboración o no con la justicia estadounidense por parte del mayo Zambada para favorecer a sus familiares o a su clan a él mismo habrá colaboración suya para desentrañar qué es lo que ha permitido que en México y a nivel internacional porque este ya es una transnacional que ha permitido que en México se haya podido mantener por tanto tiempo un cártel que ha permitido permite y me temo que permitirá hasta mejor puerto negocios multimillonarios relacionados con varios crímenes no solamente con el narcotráfico sino los crímenes vinculados a las organizaciones que existen el cártel de Sinaloa el cártel Jalisco Nueva Generación los otros cárteles qué es lo que ha permitido que México tenga como sede a este cártel poderosísimo con presencia multinacional qué qué explica que un personaje como el Mayo Zambada haya podido actuar junto con otros a lo largo de muchos años qué ha permitido que México tenga lo que tiene hoy que ha derivado en disputas intestinas disputas sanguinarias ahí está lo que ocurre con el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa que es indecible en violencia qué es lo que pasa y ha pasado en México para que esto haya podido suceder y siga sucediendo tenemos que preguntarnos esto porque es el elefante en la sala es algo que está ahí desde hace demasiados años y tenemos que pues empezar a discutir cómo demonios vamos a sacudirnos como sociedad como nación la existencia de estos cárteles que han traído tanto dolor tanta muerte tanto daño a México a Estados Unidos y a nivel mundial porque México es un referente obligado cuando se habla de cárteles como este el de Sinaloa que ha encabezado el señor Ismael en mayo Zambada ayer detenido en un lugar cercano al paso Texas en los Estados Unidos que explica que México sea este país que carga con el asunto por tanto tiempo pensemos bien pues a ver quién quiere comenzar vamos a dejar de compartir y comenzamos con con ¡Gracias!